Es la procesión más bonita de Semana Santa que he visto en mi vida Guapa, guapa y guapa Esto lo aprendí en el Fornite Ahora haces así y ya no te pueden dar Letal ¿Qué? ¡Ay, mi arteria! ¡Buf! Let's go Vale, gíramé, gíramé, gíramé ¿Un pepazo dentro? Dos pepazos dentro Me meto hacia la casa con granada Ah, vale, vale, están a la derecha A la derecha, eh, gíramé A la derecha Creo que ha reventado el Stuart, eh Eh, infantería ¿Dónde? Voy Por mi pin Recibido Han entrado mucho por el sur, eh Sí, los tengo aquí, los tengo aquí, eh Chicos, chicos, los tengo aquí Mata uno Letal, por el camino de atrás Cuidado, Marchito Cuidado, espera, espera Que tengo un boot de granada Vale, ya está Están a la izquierda Unos por aquí Aquí están, eh Están ahí, eh Ya han salido a tiro, Pepo, en la iglesia Quita Joder Contigo, Gico Vale, parte, parte del jardín izquierda de la iglesia Se ha petado Ahí peina, eh Ruiz, por arriba, por arriba Nos flanquea Vale No, hay gente en la parte norte, eh En las casas del norte Vale, están Aproximadamente por mi pin Me he cargado los del garry He limpio el garry, pero hay gente Lo acabo de limpiar Pero aquí sigue habiendo gente Yo estuve en la zona del patio Y la patio de abajo, de aquí, de mi pin Y no vi garry, eh Por ahí Vale Lo tendrán en cementerio Un poquito más arriba Hay gente, hay gente, hay gente Cuidado que hay gente Cuidado por ahí, Serpo Oigo tanque, oigo tanque Silencio, silencio Oigo tanque aquí Recibido Infantería, infantería en la mía Lo escuché Ya tenéis para pesado, eh Podéis ir a por Se mató de ahí, vale Están campeando Estoy haciendo una mierda Vamos a donde nos faltaba Va a ser una partida Mejor Así nos quedamos en poco tiempo A mí ya sabes que me da igual morir Cinco mil veces Creo que me he cargado uno MG, ¿ves la MG? Te está tirando, eh Está aproximadamente por ahí Seguramente la MG de hospicio En el tejo de picio ¿Muerto? Buena Muerta, Sam Vale, vale, vale Me muevo Pues todo bien Vale Cuidado con las cacicas de la izquierda Vale, vale, vale Muerto Buena No, no he sido yo Pero bueno Va a caer ese teto ¿Gente para aquí? Chan, chana Muerto uno Tengo opi, tengo opi aquí, Gico Marca O sea, lo escucho Pero no lo veo Están aquí Están aquí Muerto otro Cuidado, tiro el granado Lo tengo roto, roto, roto Buena, buena, buena Creo que se ha mentido al avión ya Vale, vale, vale Creo que sí Y cadáver a la derecha por la puerta Sí, confirmo Tranqui, tranqui Me cambié la baixa Hay que matarlo, eh Antena, avísame si necesitas ayuda Creo que la has matado Sí, sí Pero intento avanzar Pero no complicado Espero que sí Cuidado que posible oficial por aquí Por el ping Los veo Gargolea, uno arriba Vale, vale Están dos calles O sea, dos que son más para adelante Tiene el opi Tiro, tiro el granado Nosotros sigamos presionando por aquí Opi destruido Su opi destruido Copa Copa, por donde está haciendo Les hemos quitado opi Está lleno, eh Copi Su opi destruido, eh Creo que han salido dos Pero no sé si me los he jodido, eh Muerto de la derecha Uno, uno, uno Por esas calles Por esos patios Gargolean En mi explosión, forry Acaba de perder el opi Me han dicho, gico Sigue vivo Aguanta, aguanta, aguanta Vale Estoy bajando Usted es la del opi ¿Por dónde venían? Por el de frente ¿A el opi? Sí, sí Creo que ha muerto Sí, supongo Voy Si intenta subir como antes, imagina Hostia, qué tiro mandado Voy Izquierda Otro muerto ahí Buena Voy a intentar meterme para allá, eh Vale, intento cubrir Voy por el morito Otra raya Disparan Jorri, no sé desde dónde Creo que desde un tejadito o algo No veo nadie, eh A menos por esta zona del ping Nada Estoy mirando Avanzo contigo, ¿vale? A ver si los puedo Aguanta un poco Aguanta un poco ahí Que te sirva yo de cero Bueno A mi izquierda A mi derecha, perdón Mi camino ¿Dónde? Nah, también me esperaban ahí Está eso, petao Hostia Hostia ¿Esa Satchel? Tienen algo en la iglesia O en la torre O algo que me han funado, eh Tiro humo A ver si podemos cruzar, eh No, disparan frontal Tío, yo es que lo flipo, tío O sea, me puede ir algo peor en esta puta partida Tío, no doy una Me cago en la puta Tiro pepo, tiro pepo Vosotros La mayoría Que dos avancen y dos holden en posición Mierda, joder Es que no doy una Si dos mueren Los demás avancen Jorge, ¿dónde? Por la derecha Todo por la derecha Por la izquierda No paran de venir aquí, Gico Fuera un opi Acabo de quitar un opi aquí Aguántalo como sea Todo lo que lo aguantes es victoria Mientras que vayan ahí es victoria Empujan desde hospicio, eh Lo aguantamos, lo aguanto Hostia Venga, 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 venga ¡Vamos! Para aguantar como hijos de puta, eh No, no te raya No te raya M3, M3 Manker, cuida izquierda Manker, cuida izquierda Salí con Satchel Tengo un 76 al lado del opi Acá tenos fuerte, eh En el punto Y destruyes el tanque Vale, vale, vale Voy Está aquí en la calle Marcado ¿Lo escucháis? Sí, voy, 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 voy Está de culo Ah, no, está mirando hacia nosotros Voy, voy, voy A ver si llegó Tía puta Estoy yendo, estoy yendo ¡Date prisa que le meta! ¡Date prisa! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Buena, 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 buena Tengo dos días al tanque A arreglarlo Por aquí atrás Jorge, ¿los ves? Vale, en la calle principal En la calle principal Donde estaba el tanque Hacia arriba, eh Cuidao Jorge, a tu altura Por arriba, por arriba Por arriba Muchos, muchos Más que hay en frontería Cuidao, cuidado, Gico Que acabo de matar uno aquí No sé de dónde ha salido Vale, vale, vale Aquí, aquí Gico, Gico En la calle Gico, Gico Aquí Se ha metido en esta casa Está ahí, eh Mierda ¿Dónde jorri? Vale ¿El de la casa? Sí, está muerto en la casa Vale, hay uno en el camino Paralelo a mí Vale Carretera, parte derecha Nos han quitado Lopi Aquí, aquí, aquí Muerto, muerto, muerto Vale, vale ¿De dónde viene ese hijo de puta? Los tengo por aquí Voy a poner Satchel aquí, eh En mi posición No, me han matado Con la espalda Libre, libre Libre Garry y Lopi fuera ahí Eh, chavales Están dentro de la iglesia Hay que limpiarlo Que esté vivo por ahí Que se hace coño, por favor Voy a poner Satchel O se puede entrar Tira para atrás Tira para atrás Hay gente en la iglesia, eh Va a mirar el otro lado Desde la zona oeste Desde donde está el avión Avisar al avión Están dentro de la iglesia Están dentro de la iglesia Ya estoy aquí Ya estoy aquí Contigo Déjame, Jansana Déjame en mi primero Y despoteo Entro y me voy a la izquierda Qué buena Jansana, tío Escucho una M1 Garan Os digo He quitado antes un Garry Antes he quitado un Garry aquí Seguían teniendo suministro Vale, lo más probable Es que siga allá por otro Sur Creo que viene bombardeo enemigo Es posible Cubre el Opie Cubre el Opie Cubre el Opie Por la parte izquierda No sé No sé por vuestro lado Me disparan por la derecha Por mi cuerpo Han quitado el Opie Lo he cambiado yo Vale, uh Qué susto Bueno No estaré matando Pero por lo menos estoy decidiendo Para jugar un Ubor Hay que tomar esta parte Hay que atacar aquí Voy a intentar poner una Satchel En la casa de doble Panta Aquí en la iglesia Voy a poner una Satchel Voy a poner una Satchel Qué hijo de puta Que nos ha muerto, tío Después de un puto cargador Pongo Satchel, eh Pongo Satchel Puesta A 30 Puesta Satchel Satchel es la que hace doble piso Vale Leta A ver si podemos follarles de ataque ahí Que se lo coma Hay gárgolas Vale, vale, vale Seguramente tengan el garris dentro Eh, si quieres puedes saltar a mi Opie Coba, tienes un tío al norte, ¿vale? Hay gente ahí, gente ahí, gente ahí He visto, he visto cabeza Tienes un tío en la casa de... Que está al lado de Rapid Rapid donde está, ¿lo ves? A tu parla, en tu mapa abre En esa casa hay un tío No hay nada adentro Vale, limpio la casa Creo que hay una arriba Creo que escuché me uno ganan No, limpio, limpio Vale, Hico, aquí, aquí, Hico Un Opie o algo acaban de colocar Hico, ahí Opie, Opie, Opie Opie Tengo dos Opie Aquí está, aquí está el tumbo Quítalo, quítalo, quítalo Tengo tres Opie delante ¡Tumbo, tumbo! ¡Coño, tumbo! Vale, estoy gárgola, eh Os voy marcando Yo digo una cosa Si tomamos cementerio, holdeamos cementerio No atacamos ni el otro puto punto, eh Ojo, sabe que está el Opie, el Opie peligra Rojo, Opie en rojo Opie en rojo Vale Cuidado, cuidado Opie en rojo, tumbo Tengo uno pa' aquí, eh He quitado otro, eh No lo veo, eh Tumbo, tumbo, no lo veo Pero me ha disparado ahora mismo, eh Este es la carretera Os dejo, chicos Vale, vale Me ha matado, tío En la casa del lado de mi cadáver Hay un tío dentro A ver, ¿dónde estás, hijo de puta? Sachel, puesta en marca de Garrison, George, chicos Estoy gargoleando y os digo Garrison, marca a Garry ¿Estás ahí? Garry, marca a Garry Ya lo sé, ya lo sé No te pones nervioso Como ratas y gargolas, cojones ¿Has marcado el Garry que te he dicho antes? Sí, afirmación Vale Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Madre Escopeta cerca No sé si está dentro No sé de dónde me ha dado, eh No sé, no sé Yo creo que está afuera Pero Me ha dado como de dentro del cementerio Vale, vale Hostia, señor Por detrás, Kunko Nos han quitado el OPI detrás, eh Sí, sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto el que ha infiltrado aquí Vale Avanzo para poner Para poner Satchel Por la izquierda Vamos En la derecha Uno fuera Dos, 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 dos Fuera Vale, vale, vale Derecha Hico A tu altura izquierda Más, más, más Más para adelante Más para adelante Por aquí, por aquí, por aquí Tienen que tener un OPI aquí seguramente Yo por dentro Me ha caído Artillería en otra Voy a atacar Vale Mueve el OPI cuando pueda Te acompaño Aviso Los que estéis aquí Voy a irme a atacar Piraos a vuestras escuadras Porque puede también Quisar No se puede hacer Sí No se puede ir Estoy metiéndole aquí Que estoy apoyando a Bartito Salimos en G5 Salimos en G5 Una vida Y si no A G3 Jodeamos ¿De acuerdo? Vale Si no Si no Aunque sea Aunque sea Vale No, no No podemos Venga, hombre Me estoy colando Y no sé ni a dónde Todo lo que había que sepa romper Lo rompo Atención Nos entra un Greyhound Por la espalda Chavales Bazoca Me voy a meter Me voy a meter Antitanque Vale, vale Estoy tocando los cojones Y me voy para allá Sí Está tomando Qué bueno Vamos a burlum Tío Soy el spot Yo me expongo Y tú lo spot Qué bien Estamos defendiendo No sé qué ha sido Eso que me ha disparado Pero parece un cañón No sé quién mata Pero es bien Me he cargado 1,7 Tófeto Su puta madre Vale, gente Pasos Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo aquí Gracias, Zeny Solución fácil, ¿eh? Muerto Vale, por aquí tendrán algo Ojo Ay, qué pena me ha dado La altura de la batería esta Le estoy dando, ¿eh? Sí, lo dejo deshagando el lomo Y me lo cago Tengo uno Lo he matado Necesito un tejado Un tejado Una aquí, he matado Ojo Ojo que estamos capturando Último punto Kiko Kiko Hay uno volviendo a la defensa Que me lo ha zumbado Y Dios, que vas por medio La llanura Pinea, pinea, pinea Vale, es que yo te he visto No he visto dónde ha sido Un antitanque, por Dios Un antitanque Pero con 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 misiles Tengo un Stuart Haciendo artisne Pina a 168 metros Tengo aquí un Stuart Muerto, muerto He volado Estuar ahí Estoy muerto Ese Stuart hay que matarlo Sigo avanzando por aquí Ejico Para darle la vuelta Tienes un alado Tienes un alado Hasta los pies rojos Tienen un bombing run Justo de la Tienes que matarlo Márcame Gary Márcame Gary Estoy muerto Estoy muerto Voy, 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 voy Vale, lo tengo fichado Es aprox, es aprox Es aprox Vale, me ha matado De telopi Ahí hay un tío, eh Ahí hay un tío Ahí delante tienes un opi Sí, lo acabo de ver Yo estoy bastante mierda Arriba estamos jodidísimos, eh Tengo gente en el avión Opi fuera, opi fuera en el avión ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿En el trigal? Sí Lo estoy quitando Vale, te cubro, intento Dos arriba, dos arriba Dos fuera al norte Sí, sí Jico, están preparando algo aquí, eh En mi posición Sí, es el pole score Y compañía cuando muráis A mi patrulla He quitado el opi He quitado el opi del norte Le den por culo Me ha matado el MG El Stuart, tío El puto Stuart Matarlo, coño El puto Stuart, tío ¿Qué coñazo hay todavía? Entro al recinto, eh No hay ni Peter aquí, tío Ni Peter Dentro Le estoy dando la vuelta por la izquierda Voy a la altura del... Del... Stuart El garrito todavía no lo han puesto El garrito todavía no lo han puesto Pero está enfrente de mi cuerpo Lo van a poner ahí, eh Que acaban de caer los suministros Quitao, 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 quitao Un impacto Ponerme caja de munición Sí, la tienes ahí Tienes dos Me cago en su puta madre Yansana, te mando gente El garrison es exacto Yo me acabo de cargar ahora un upi por arriba No, es un Stuart Necesito que te infiltres Vale, voy a intentar hacer algo No, es que hay un tanque cubriendo Hostia Alguien nos está pegando, eh Sale, sale gente Gente, gente, gente Se han asomado dos Viene tanque Viene tanque Pues no tengo nada, eh Nos ataca frontalmente No sé lo que es Viene hacia el upi Es un semi-oruga Es un semi-oruga No tengo pepos No tengo pepos Avisa, avísalos Mierda, tío Sí, sí Me acaban de eliminar ahora mismo Tigo, cambia los vídeos Yo, tío, soy un arma libre Hasta que me llames Sí, sí, sí Bien hecho, bien hecho Vuelve a haber Vuelve a haber mandanga Vale, vale Escucho el semi-oruga Semi-oruga, semi-oruga Que alguien salga de anti-tank Y se lo folle Está aquí Vale, no Se lo están En serio Mato a Ensuad, eh, tío Jansana Justo enfrente tuya Medio sector He cambiado la George Que va Vale, vale Bombardeo Bombardeo, bombardeo enemigo Venga, vamos, coño Vale, estamos capturando Y el eje está en rojo Pero no lo han quitado No sé si lo estarán cambiando Tres Opis tenían ahí Lo han quitado ¿Hay algún vehículo? Gente viene hacia aquí Chicos ¿Estáis? Chicos, ¿estáis? Sí Sí, sí Te escucho, Asho Vale Uno venía Uno venía por el Opi Por aquí, eh Aquí hay una marca de Gary No sé lo que Me disparan, me disparan Para este Opi Con dos minutos y 20 Que aguantemos ya, chavales En Hotel Opis de Hotel Opis de Hotel Y Sugar Y AC, eh Cuidadito, Norte MG de nuevo, eh MG de nuevo En mi ping un 76 Ah, no, no, no Perdón, nada Fallo mío En mi cuerpo, chicos En mi cuerpo Bastito, me voy tirando para atrás Tienes que jugar la de su cuerpo Nada, me han pillado Bueno, bueno Pero cuidado al sur, eh En el sur había peña Aquí, ahí está el MG Vale Vale, chicos Mi alma, en mi cuerpo En mi cuerpo Sí, no Estamos rodeados, eh Pero bueno Manténos aquí Porque en 10 segundos Hemos ganado GG, chavales Sí GG Hemos ganado Me cago en la leche Ya ves Pobre chaval Se me acaba de poner durismas Voy a por paja ya Vaya Yo me voy de puta Tien Muerto, muerto GG, chavales GG ¿Estás bien? A limpiar la capaza No he hecho una mierda esta partida Creo que he quedado 23-61 Pero estoy súper contento 22-61 Bien, hola, chavales Muy buena Vamos, gente Coño Buah itséreina